A ti, la que me inspira obedezco y deseo, a tu invisible huir y tu errante venir, hacia la honda cuna del ritmo, tú me llamas, trayéndome la concha de la profundidad. Son sin fin, son sin fin los diluvios caídos, corazones que a tiempo probaron su fragancia. Aquí están todavía las palabras perdidas, y yo compongo un verso de saber y perdón.